Derechito al vicio, somos RCCine y en esta ocasión, en esta semana donde el clima cambia constantemente en la ciudad, en el mundo, en las charlas con tu familia, nos encontramos acá trayéndote un nuevo retro unboxing de cartas de lluvio, de esas cartas chinescas, de esas cartas argentinas que fueron hechas impresas en estos países y que llegaron al nuevo, al nuevo y último continente del mundillo y vamos a estar recordando esos tiempos en estas ediciones que pudimos rescatar, sabemos que muchas cajas, sabemos que muchas colecciones suelen no aparecer en internet, suelen no aparecer en el recuerdo, en el registro vivido de todo el universo de la red pero, 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 entonces por eso queremos, queremos compartir con ustedes que sí, que sí existieron estos bootlegs especiales acá y seguramente deben haber varios bootlegs de lluvio en el viejo continente, en Norteamérica también, en Oceanía pero vamos a ver las argentinas y chinas que quedaron por mostrar, así que vayámonos derechito al vicio y para eso, vamos a arrancar, primero con nada, con una caja, que esta caja estaba compuesta primero aparece como Duel Academy, Alexis Roadbox, estaba compuesta por un masito de cartas de las empresas en Argentina que veíamos acá, que tenían las cartas de los Ancien Gears, me parece que eran los que venían en esta caja venían con un espacio para unas token monedas que vimos en los videos anteriores y las reglas, igualmente nosotros ya sacamos la caja, sacamos las monedas lo que nos quedamos acá fue con, oh acá tenemos una de las token monedas de las token monedas que detrás tenía un efecto si vos tenías dos cartas token podías activar cualquiera de estas tokens por ejemplo este dice, este token adhiere mil puntos en ataque y defensa a la carta escogida un estilo de juego bastante raro pero que intentaron implementar en estas cajitas especiales tenías de varios personajes pero elegimos la de Alexis Road detrás como verán primero, está hecho de un cartón bastante fuerte, un cartón bastante duro una impresión que no está nada mal de por sí y atrás tenías la típica sinopsis que aparecían en las primeras cajas y cartas de Yuya pero con el contenido que tenías en esta caja por ejemplo te dicen que tenías 8 monedas tokens va, cartas de tokens, 4 monedas tokens, el libro de reglas el campo de juego también, 64 cartas y es de industria argentina 100% industria argentina ya tenemos el código que vamos a ver si en internet seguirá estando ese código vigente no lo sabemos pero entonces si, podías escoger una de estas cajas especiales que venían con tu campito con 64 cartas para jugar acá tenemos varios campos de, acá tenemos las reglas estas eran las reglas impresas de Argentina que te decían más o menos cómo jugar cómo ganabas si tenías las partes de Exodia completamente cómo utilizar las cartas token todo en español la zona de cartas de juego del momento las cadenas y las fases esto te digo, básicamente es un buen resumen de lo que podías encontrar en la guía oficial de juego de Yuya vamos a ver entonces, lo guardamos acá al costado y varios campitos tenías varios campitos, pero obvio acá tenemos de varias ediciones de cartas de las chinescas, de las españolas pero tenías acá el diseño tranquilo, tradicional del primer juego de los primeros mazos de Yuya tenías otro más chiquito acá lo tenemos con el logotipo de YuyaGiX, por ejemplo que dentro, dentro del propio campo te mostraban las reglas de juego también lo habían editado en inglés, obviamente pero con las traducciones y las cartas que ellos habían hecho o que ellos habían editado tenemos acá toda la fase de juegos pero con los nombres cambiados bastante bien para el que quería empezar a jugar solamente que con el tema de los nombres cambiados que a algunos les puede molestar el mismo tipo de campo y miren también hicieron los mini campitos con las cartas o sea, con las cartas del tamaño el tamaño de las cartas estaba bien pero de estos mini campos de estas jugadas de YuyaGiX que tenían este logotipo detrás tienen el mismo tipo de impresión exactamente el mismo solamente que más chiquitito más de bolsillo ¿ven? exactamente igual vamos a ver entonces ah, esto era una copia del de las reglas oficiales de la versión 1.0 que estaban en los primeros mazos de YuyaGi en el mazo de Kaiba en el mazo de Joy esto es tal cual como veríamos de una de estas guías oficiales pero de la primer versión solamente obviamente se nos quitó la etapa lo perdimos la primera página a ver sobrecito de GX de la edición argentina pero ojo ya este sobre más duro más riguroso que hicieron acá industria argentina ya tenían las cartas clónicas de las primeras ediciones no tenían las cartas de GX sino que tenían todas las de la primera edición de YuyaGiX ya ahí ya no convenía comprar estos sobrecitos no te iban a salir diferentes cartas pero además de eso teníamos estas cajas que eran como recopilatorios de colecciones casi completitas no del todo completa pero si de una de una colección fija por ejemplo este dice nuevas cartas con el nombre de Spirit Carler que es uno de los nombres de los videojuegos que nos encontramos para no acuerdo si era para la DS o para Game Boy Advance de ese momento de la saga de YuyaGiX venían así o sí con estas tres cartas que vemos acá en la parte de adelante que son las mismas que salían en el videojuego y adentro vamos a encontrarnos con toda una colección de primero las reglas tenemos por acá acá se me rompió la parte de atrás de la carta hay un par de cartas acá que puse de YuyaGi para que sirviera como aguante entre las primeras y las últimas cartas las corro al costado pero mirá tenías las cartas de Dark Revelation número 1 Zombie Tiger todos con la traducción correcta The KJ Commander que ambos son de unión Secret Barrel Mad Dog of Darkness Dimension Heart Ante Neko Mannequin Mapper Orkis Death Dendle Burning Best Freezing Best Union Riser Diddy Crazy Best Spiel Canceler que estaba bueno estaba bueno a pesar de que tuviese 5 estrellas Helping Robo for Combat porque era como una especie de Jinso pero para las cartas mágicas Diddy Trainer Red Phantom Thief The Emotion tenemos acá una carta de Dark Ruler Hades Combination Attack Autonomous Action Unit Nicken Dog Hugh Revolution las cartas de la revolución como que estaban bastante buenas era medio turbio con el tema de las trampas también de la revolución tenemos Brain Cruiser va a las trampas imperiales Amazon Tiger Spielshell tipo 8 Kiryu Neobug que era un insecto de 4 estrellas con 1800 puntos de ataque buenísimo para tumbasito de insectos Amazon Blow Peeper Amazon Fighter Amazon Amamadísima Meteor Rain Pitch Dark Dragon Metal Silver Armor Rare Gold Armor Frontline Base todas cartas de Dark Revelation Formation Union Tundra of Ruler Blazing Impachi todo prendido fuego Tribut Doll Pineapple Blast sería como ananá explosivo Amazon Es Paladin que estaba cool Poisonos de Hallman Sea Serpent Warrior of Darkness Gaga Giggle lo tenemos acá con 4 estrellas y 1850 puntos de ataque tipo agua y reptil Terror King Salmon Kishido Spirit Shiga Gaga Giggle que acá tenemos una de sus evoluciones con 5 estrellas y 2450 puntos de ataque bastante bien bastante bien o sea no está poderoso como sube un Skull pero llega ahí y te sirve para tu masito de tipo agua Second Goblin lo tenemos acá Amazon Eswar Soup Warman Bagwoman Gret Angus que no es la gran hamburguesa I-Tzu si lo digo porque hay un chiste con el tema de la carne Angus y de la hamburguesa Angus que bueno era malísimo I-Tzu tenemos por acá ese sujeto que 5 estrellas y tenías guau tenía solamente 100 puntos de ataque y 100 de defensa me acuerdo que en un episodio GX un tipo hacía una jugada con estas cartas pero era raro era malísimo teníamos Sonic Dog y Acrobat Monkey entonces teníamos una buena tenda de cartas que estaban muy buena calidad son cartas cartonescas son cartas que no tienen así un lacado no tienen laminado ni nada por el estilo pero tenían la impresión correcta la información correcta y de donde venía las jugadas de donde venía el buster original así que era una buena opción estas cajas de industria argentina que tenía todas las cartitas que necesitabas para que puedas jugar además de esta venía otra más y tenías otra directamente que era el mazo de los Ancient Year Golem pero 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 bueno pero bueno se dejó de hacer se dejó de hacer se empezaron a imprimir las cartas activas en cajas nuevitas o sea un error total pero bueno vamos a ver que también nos encontrábamos con las con este structure no me acuerdo si ya lo mostramos en el canal pero te lo vamos a mostrar rápido es el structure del dragón negro de ojos rojos pero de la nueva versión que estaba en el Dragon's Roar en este Dragon's Roar vamos a ver que tenés primero la caja que es tal cual esto venía directamente de China me parece o de Estados Unidos pero bueno esta es una copia exacta del mazo con su campito de juego tradicional pero más grande y lo que tenía acá era que las cartas venían empaquetadas bien y plastificadas están todas con un lacado completo estas cartas vamos a echarle un vistazo la atrás acá se me pegó lamentablemente ese es el tema del lacado cuando vos hacés un lacado en la parte trasera de las cartas se van a terminar pegando por la condensación del aire por la densidad de la humedad de donde vivas ¿entendés? es jodido hacer un laminado de ambos lados de las cartas pero te encontrados con ya viste la carta del dragón en uno de nuestros videos de cartas sueltas pero es de este masito así que las que quedaban eran armed dragon lv5 lv5 un drone negro de ojos rojos un pollito negro de ojos rojos o sea el dragón huevo armed dragon lv3 trap jammer cessfire interdimensional made of transporter curse of anubis dragon rush ma race interdimensional made of transporter pot of greed prematur burial snatch steel creature swap the grape jar in the fourth dimension heavy storm creature swap mystical space tifon noble man's crossword por 2 recarga reload tenes por aca call of the haunted dragon rush de nuevo de dragon's bet que una de estas como siempre en estos masos venian como 3 cartas nuevas todas las demas eran bueno las necesarias para mover el maso stamping destruction tenemos aca 3 de stampings luster dragon un dragón de 1900 puntos de ataque y 4 estrellas element dragon twin heads bemote masket dragon por 2 otro luster y otro masket dragon un masito completito que era de los primeros que encontrabas en esta tanda de structures de monstruos y no de personajes no era una structure de yugi sino que era una structure de un tipo de dragones va en este caso de dragones pero tambien nos encontrabamos con masitos chinos masitos chinos que tenemos por aca que estos eran del 2008 si bien tenemos aca el logotipo de GX abajo tenian nombres como delimited releases osea un nombre inventado y que mas dice one purchase get all como que coleccionalos todos atras la sinopsis del antiguo egipto cada caja contiene 40 cartas 39 comunes y una rara que seria la metalizada o la brillante en este caso pero dentro de la caja vimos que son las cartas brillantes pero aca guardamos mas mas de las cartas que venian en este tipo de paquetes de la industria argentina asi que vamos a echarle un vistazo tenemos severe beetle que era del mazo de soul of infinity o creo que es soul of infinity pero bueno soy beetlefly dagger elma por aca bs crystal core slifer de sky dragon demice king of armageddon ruin queen of oblivion los dos rituales de esa época doom dozer jetroide damage condenser elemental hero flame windman ufo roid fighter carta rarísima butterfly dagger elma discípulo del hechizo prohibido me gustaba mucho pero necesitabas tener tres en tu mazo malice ascendant helios de primordial sun white magician pikeru armet dragon lo de tres goblin out of the frying pan treasure map tenemos a blade sitter tenemos a ring of defense bonding h2o spark blaster pero con la censura estadounidense que lo ven todo rosita buble blaster carta de equipamiento para buble man hero hurt ancient year drill diddy trap hole tenemos a success probability cero acá tenemos a kosaki antes de transformarse un monstruo miracle kids y princesa pikeru la tenemos chiquitita y la tenemos grande suena horrible suena horrible no señor censura suena horrible eso suena como cuando te dicen que querés comer un alfajor normal ahora vas a probar el triple pero no 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 que es censurable pero bueno vamos a ver a ver si en este paquete si tenemos son el mismo estilo de paquete vieron pero con diferentes imágenes adelante a ver si están las cartas de estas que son si acá están las cartas de esta colección venían algunas en inglés o venían en español pero venían plastificadas que eso era lo copado vamos a ver que nos encontramos con un Elemental Hero Shining Fronics Elemental Hero Will Windman tenemos acá entonces los nombres cambiados por lo visto y Hero Shining Flare Windman Elemental Hero Thunder Gigant y Hero Will Shaggyman y Hero Will Shaggyman acá se equivocaron de nuevo tenemos el King Dragoon Rechef The Dark Begin que este era la carta jefe de uno de los videojuegos de Game Boy Advance de Game Boy Advance que no me acuerdo si era 7 pasos a la victoria o las cartas sagradas una de esos de esos juegos Steam Shiroid Cyber Blader bueno acá le pusieron arriba al Rey Mokimoki tenemos la anilla de viento que genial carta aunque esta está medio estropeada del brillo Mitchell Garner tenemos por acá Keiser Glider Nitro Unit otra Zuccubus Nigh para la colección Petain the Dark Clone Mahugarset Hellflame Emperor que esta era la carta jefe del masito de los tipos fuego del structure deck que tenían Getroide Spirit Rew y Eraco Esfinge había como una especie de mini jugada de las Esfinges en ese momento pero era muy chiquita Avari Ushioni Wilwin Prodigi Koji Koji Hansan acá por fin el King Moki Moki Foxfire Invading Flame cartas de fuego que estaban bárbaras o sea cada una tenía su propio estilo no era solo una familia Abyssoldier Spirit of the Rolling Flames Fear from the Dark estas cartas estaban buenas también Legendary Black Belt Disappear Backup Soldier Bilateral Injury The Spill El Spian Experto Dimension Magic Next Title Dark Hole y la brillante de esta ocasión era esta máscara que utilizaba bueno no se ve bien porque se había despegado completamente pero era una de las que utilizaba Maric en su duelo contra la buena de My Valentine pobre My Valentine y como le hicieron sufrir en el manga la verdad que le hicieron sufrir bastante encima Joy no le quería decir que fuese su amigo después entonces nos quedaría dos cajitas la primera que es bastante rara porque van a ver que no se puede jugar con estas cartas pero son para coleccionar y estas que bueno si podían jugar pero tenían algún tema con los colores vamos a arrancar con esta que venía Labyrinth of Nightmare venían con diferentes nombres venían con diferentes imágenes y estos fueron de los primeros masitos vieron que tiene este logo de lluvio que tiene de las letras así medio Comic Sans gigantesco los primeros masitos que podías encontrar que ya decías esto es ultra chinesco ultra chinesco pero ya van a ver porque es coleccionable vos ves la parte de atrás de las cartas y no tienen la impresión de las cartas tienen un grosor plastificado enorme porque están hechos de plástico estas cartas no son no son de cartón no son de papel de tipo de cartas estas cartas son como se habrán dado cuenta son de estilo holográficos son cartas que vos lo moves de un lado a otro y se ve que se mueve un poco la imagen así que vos tenés estas con imágenes geniales con una traducción bastante bizarra en alguna de ellas por ejemplo tenemos este obelisco que está bárbaro la imagen y te digo para el coleccionista está buenísimo tenés Magic Eating Sword aunque me hubiese gustado tener alguna de estas cartas en su versión común tenemos entonces Magic Eating Sword Ves Soy Swap Diddy Dynamite Triangle Strength todos brillan todas se mueven en la parte de atrás y si lo pones contra la luz contra la luz del foco o algo se ve mucho mejor el fondo lo ves todos los colores que hay detrás ves que acá se transparenta mi dedo ponelo frente a la luz del sol y es buenísimo Golem Sentry Fulfillment of the Contract a ver Elemental Burst Element Doom Blade the Rabbit de nuevo Good Goblin Ghost Keeping Labyrinth Tank la cabeza de Exodia aunque en la casa lo llaman Dark Big Rabbit tenemos Dramos Destiny bueno tenés acá Guildford tenés al Dragón Blanco de los Azules al Guerrero del Sol Tarrulo de Hades Ruy Urán tenés a bueno tenés acá la carta de ritual tenés a Alemán Valkyrie tenés a la Mada Oscura Tún otro Exodia un este está copado este está copado cuando lo ves contra el luz porque es genial el dragón de la guerra tenés a Slifer tenés al Black Chaos Magician otro dragón blanco clásico a la de Finge Patrona tenemos al bueno al ratoncito luchador Force Esfire el dragón blanco Ultimate tenés acá la fusión de los Gammas de los alfabete y Gamma tenés a Skull Knight Skull Knight era la fusión de Ancient Brain y no me acuerdo otro más después tenemos Pole Position Threatening Roar Magician King Caminar y Attack Firebeard Avaru Shioni Cybersaurus Mecha Dog Marron Space Mambo Cat Nippet Kitty Dark Energy tenemos a este también Spill Absorption Refusion tenemos a Benkei el Samurai Armado Centrifugal Phil para una carta de los de los monstruos de fusión y Divine Dragon Ragnarok todas estas cartas brillaban con este estilo que se parecen no sé si ustedes recordarán bastante tiempo atrás estaban este tipo de cartas pero de Pepsi de los Looney Tunes de los Looney Tunes tenían este estilo de cartas que se movían de un lado a otro o sea muy copado muy tremendo pero entonces sí no se podía jugar con ellas pero son para coleccionar completamente y a ver qué más el último mazo entonces de esta ocasión porque ya hemos visto mazos de China mazos de Estados Unidos ya hemos visto mazos de Argentina tenemos otro mazo doble este mazo de acá del 2006 que bueno mezcla varias imágenes de varias cartas de ese momento pero las cartas que tenías adentro esto es lo interesante ya eran de dos colecciones fijas las de esta colección por ejemplo tenemos a Lord Vampiro que esta era del un structure deck me parece Reckless Grit Spirit of Rolling Flames Inferno todas estas eran de los structures de fuego de los structures de zombies de los structures parecidos al del dragón negro que mostramos recién Inferno Backfire Call of the Mummy Book Life Meteor of Destruction Level Limited Added B Cell Base Pot of Grit Hearthstone Jin Sun Fu Noble Manus Crossout Little Quimera Dark Rhythm of Nightmare Tornado Wall Legendary Ocean Starboy del mazo de agua Fenrir del mazo de agua Magic Jammer Pyramid Turtle del mazo de zombies Ufo Turtle Luster Dragon Soul Absorbing Bone Tower del mazo de zombies Nectlix of the Give and Take The Unturnate y se darán cuenta de que los colores de las cartas variaban bastante no eran todas iguales como deberían ser las originales pero vos tenías el texto que si era el original Snatch Steel Tribute of the Doomed Hammershot Recarga Recarga Creature Swap Premature Burial Geos and Ryu Backfire Molten Zombie del mazo de fuego Solar Flare Dragon Mobius The Frost Monarch Aparecía por primera vez Flame Emperor Testado también del tipo fuego Doble Custom Doble Custom de nuevo Spirit Ripper Ryukoki The Motion Punished Molten Destruction y Amphibios Bugrot MK3 que nombre más complicado pero bueno estas eran entonces las últimas cajas las últimas colecciones que tenemos para compartir con ustedes de momento y esperemos que te hayan informado te hayan divertido te hayan hecho pasar el rato te hayan hecho pensar como pudieron haber impreso tantas cartas en Argentina y como podrían seguir haciéndolo si quisiesen o si bueno si hubiese un nuevo juego de cartas que lo valiera o de Pokémon capaz o por qué no y así seguiríamos todo el día de todas las colecciones que pudiesen existir somos Sarcine y nos vemos en una próxima ocasión llenarnos siempre derechito al vicio muchas gracias por seguirnos y nos vemos siempre comentando o en Instagram lleno de memes siempre